Y como es tradición también, muy cerca donde se realizan los desfiles cívicos escolares, las madres de familia también aprovechan para hacer su negocio y nosotros hemos llegado hasta este lugar con el olor, porque aquí se realiza una pequeña feria gastronómica, cada puestito por ejemplo vende diversas cosas, vamos a acercarnos a algunos de ellos para que nos comenten qué es lo que están vendiendo, por ejemplo, a ver aquí, señora, señora, buenos días, ¿usted es madre de familia aquí del mundo de los peleces? Sí, de la abonía. ¿Y usted está aprovechando también por hacer? Claro, aprovechando, sí, son cinco años ganadores de la abonía y espero que ese año vuelva a ganar. ¿Usted viene a alentar y también? Claro, yo a vender, sí, pues claro. ¿Usted puede vender lo que compre este día? Arroz con pollo, papita con huevo y estallarines con champainita y quínua. Señora, estamos a mitad de año, pero usted ya vende panetones. Sí, panetones, claro. Ahí vemos unas ollas que huelen, nos están llamando estas ollas. Vamos a preguntarle a la señora, ajá, y ahí el encomiendo, quizás podemos aprovechar para preguntarle, hola, te agarramos en pleno momento, ¿qué tal está? Solamente quiero saber qué tal está. Está rico. ¿Cuánto te ha costado? Dos soles, dos soles. ¿Está rico? Delicioso. Ya, perfecto, gracias. Está rico, calientito, no está rico, no es el provoca. Ve, mire, ve. Ahí está, sin condimento. Sin condimento, todo natural, nada más. ¿Cuánto está? Tres soles. Yo estoy vendiendo soya hecha por mí con frijolito natural. A ver, muestre, don señor. Y tengo también quinoa con leche natural, muy rica. Un sol cómodo, se siente claro, muy bueno. Señora, ¿cuánto está su anticucho? Un sol 50, hecho con mucho amor. ¿Cuántos palitos? ¿Palitos o anticuchito? ¿Cuántos palitos de anticucho? Uno y dos papitas, sí. Un sajicito y hecho con mucho amor, amor. Para todos ustedes en este frío. Entonces invítenlos, pues, a todos para que vengan. Claro que sí, sino que el plato, ¡sacen el plato! Cachangas normales y cachangas con queso. ¿Cachangas con queso? Sí. ¿A cuánto están los cachangas con queso? A un sol y las cachangas normales están a 70. ¿Y viene con dulcecito? Sí, viene con dulce. ¿A un sol, 50 y un sol? Esta está a 70 y la cachanga está a un sol con queso. ¿Invita, pues, señora? Claro, que vengan a comer las ricas cachangas con queso y cachangas normales a 70 y a un sol. Antes que caben, desfilen, porque si no, no la encuentran. Sí, señor. Vengan todos a comer su cachanga. ¡Qué rico!